Bien amigos de Tlayoyo TV, quien nos recibe el día de hoy en las salas de lo que es el museo aquí en el municipio de Chetetelco. Maestro, un gusto estar aquí. El gusto es mío. Pues estamos acá en la sala Olmeca, la primera cultura que registra la historia, no nada más en Chetetelco, sino en toda la región. Sin embargo, las piezas que exhibimos en este museo, todas han sido encontradas aquí en el municipio. La cultura Olmeca se reparte en tres periodos, Olmeca Primitivo, Olmeca Teocrático y Olmeca La Venda a Tabasco. Y parece ser que toda esta región y también Chetetelco tiene los tres periodos. El licenciado Vicente Lomaro Toledano fue cuñado de Alfonso Casos, y quien fue Alfonso Casos, uno de los principales investigadores de la cultura Olmeca. Entonces, nos dejan mucha aportación histórica en relación a la cultura Olmeca. Y ya, de manera muy particular, el licenciado Vicente Lomaro Toledano, nos deja gran aportación hacia las investigaciones arqueológicas sobre Chetetelco, respecto a la cultura Totonaca, posterior a la cultura Olmeca. Y bueno, pues estamos en esta primera salita, que es la cultura y sala Olmeca. ¿Se comentaba algo así de las piedras que estaban halladas, bueno, que fueron halladas en una cueva? Así es, esas son mucho más antiguas, pertenecen a la prehistoria, de acuerdo a la investigación arqueológica, entre el 15 al 20 mil antes de Cristo, su fabricación. Fueron encontradas en una cueva conocida como la Cueva de la Peña, que está escasamente de aquí a cuatro kilómetros, aquí del centro. Y pues ahí se han encontrado algunas cosas, inclusive pinturas, pero en la parte más hacia el sur, rumbo a Xaltipan, se han encontrado algunas pinturas rupestres, pero ya están muy deterioradas, demasiado deterioradas. Esta que se acaba de rescatar, tiene dos semanas que fui a la comunidad, la parte alta, y pues por allá una persona me dijo, dice, yo a mi primo le di unas piezas que las encontré en X Cueva. Ellos andan buscando tesoros. Entonces, digo, oye, si no podría haber alguna de estas piezas, dice, si quiere vamos. Y dice, no las tiene acá, ya las tiene en la comunidad conocida como El Frijol, porque su primo vive en El Frijol. Fuimos para allá, El Frijol ya pertenece a la comunidad de Jalacingo, Veracruz. Están a los límites, perdón, con Xutetelco. Entonces, fuimos para allá y estuvimos platicando ampliamente, y finalmente rescaté esta pieza que se encontró en el municipio. Y es una pieza muy interesante, Solmeca. Vamos a la Sala Totonaca, que fue el periodo más grande que estuvo acá la cultura Totonaca. Ellos fueron los que construyeron el Centro Ceremonial de Xutetelco. Bien, nos encontramos fuera de la Sala Totonaca, y nos mencionaba de Xutetelco. Tenemos aquí una ilustración, cuéntenos. Así es, pues así estuvo Xutetelco hasta 1965, y de esa fecha a la actualidad lo que se ha destruido. El primer investigador sobre Xutetelco, cultura Totonaca, fue licenciado Vicente Alomar de Toledano, 1933. Y lo reafirma el arqueólogo José García Payón en el 42. García Payón fue un eminente arqueólogo reconocido a nivel nacional e internacional. Los dos coinciden que las cuatro principales pirámides forman una cruz, y cada una de ellas estaba dedicada a un elemento que nos da la vida, madre tierra, agua, viento y fuego, los cuatro elementos. Y al mismo tiempo, forma la constelación de la Cruz del Sur. Por eso forma una cruz, pero no es latina, es una constelación. Estamos ahora en esta vitrina con una pieza muy especial. El licenciado Vicente lo menciona en su libro. Esta pieza era el ave sagrada de la cultura Totonaca. Así como la cultura Olmeca tenía un animal que lo representaba, que era el jaguar, la cultura Totonaca tenía un faisán. En tierra caliente se conoce con el nombre de cojolite, correcaminos o tapacaminos. Tenemos palmas relacionadas con el ritual sagrado del juego de pelota. Esta pieza se acaba de encontrar recientemente, se encontró el primero de septiembre en la parte alta de Chuteterco. Un collar de malaquita, este caracol, esta pulsera, esto naranja es coral petrificado, algunas armas obsidiana y pedernal. El recorrido guiado para personas adultas dilata aproximadamente dos horas y media. Hablamos o tocamos los temas de astronomía, religión prehispánica, filosofía prehispánica y lo que llevamos recabado de la historia de Chuteterco. El documento más antiguo que tengo sobre Chuteterco es del año 1612. Y de ahí para acá. Entonces, pues todas las personas que han aceptado el recorrido, les aseguro que se han ido contentas. En Maestaloyán, Chuteterco, tenemos tres volcanes pequeños y nativos, les llaman jalapascos. Y al jalapasco más grande se encuentra en Chinaucla, en Húmeros para ser exacto. Tenemos otro volcán, que es el Cofre de Perote. Todos estos volcanes están alineados así. Cuando hicieron erupción, los que tenemos allá arriba, los tres de Chuteterco y Húmeros, arrojaron muchos materiales. Con esos materiales posiblemente construyeron la gran zona arqueológica de Caltona, Chuteterco y posiblemente otras ciudades prehispánicas. Una erupción volcánica arroja arena rosada, cal, piedra pómex, hormigón, tesontle, piedra de malpais o piedra de metate, como la conocemos, y el vidrio más fino que arroja una erupción volcánica es la obsidiana. Y ahí arriba hay bastante obsidiana. El yacimiento más grande lo tenemos en Ollameles, Puebla. Pero ¿de dónde salió esa obsidiana? Pues de las erupciones volcánicas, de los volcanes que tenemos en la parte alta de Chuteterco. Precisamente los mexicas son los que le dan el nombre a Chuteterco. Proviene de tres vocablos, Xiupla, Yerbasal, Teteli, templos adoratorios o pirámides, y el agregado Co, En o Entre. Por lo tanto, la palabra Xiu-Teterco quiere decir templos adoratorios, o el que es más conocido, pirámides entre el Yerbasal. Pero ya fue la última cultura, la que le da el nombre a Chuteterco, la que estuvo acá como asentamiento, que fue la cultura azteca o mexica. Este sacerdote está impresionante. Arriba tiene el Nahu y Oli, Nahu y cuatro, Oli y movimiento o elementos. Un bastón de mando, un collar, este es un pedacito de su hilo original, pero con el simplemente hecho de tocarlo, se deshacen las manos por la antigüedad. En la parte superior, sobre el hueso, tiene una piedra semipreciosa incrustada, parece ser obsidiana roja, muy difícil de conseguir la obsidiana roja. Lo rojizo que tiene en el cráneo, es coral petrificado, lo negro, obsidiana, lo verde, jade, y adentro del hocico, parece ser que tiene otra obsidiana roja. Lamentablemente, no se encontró la quijada de abajo, que se ve que sí la tenía. Nos dicen los arqueólogos, que para pegar hueso con hueso, o piedra con hueso, utilizaban ellos un material, que Dios mío nos fabricaba, elaborado con una resina de una acacia, revuelta con baba de nopal, baba de caracol y copal, y pega tres veces más que el cemento. ¡Guau! La ormeca, la cultura totonaca en específico, y también la cultura azteca, no tenían panteones. Cuando una persona fallecía, la sepultaban en su casa o terreno, y con ello, parte de sus pertenencias, lo que hoy en la actualidad, en arqueología, se le llama ofrenda funeraria. Entonces, las personas que buscan el camote comestible, pues no saben dónde hay una tumba prehispánica, y casualmente, o accidentalmente, las van a encontrar. Estamos ahora en una cuarta sala, que todavía no está abierta al público, está en proceso todavía. Esta va a ser la sala de las influencias que tuvo Chuteterco por intercambio cultural o comercial prehispánico. Nos han comentado los arqueólogos que, debido a que Chuteterco fue un gran centro ceremonial, pero no nada más eso, sino también, sirvió de intercambio comercial del Golfo de México de paso a la Gran Tenochtitl. Por eso, la diversidad de varias culturas, tres asentamientos y tres influencias. Influencia, Teotihuacana, Huasteca, Veracruzana, y las últimas piezas que se están encontrando, especialmente en la parte alta de Chuteterco, pertenecientes a la cultura maya. Entonces, tendríamos tres asentamientos, como lo es la cultura Olmeca, Totonaca, en su mayoría, y Mexica, y tres influencias, Huasteca, Veracruzana, Teotihuacana, y Maya. Perfecto, pues este es un mini recorrido de lo que podrían venir a ver en Chuteterco. El maestro Rafa nos va a hacer la invitación, por supuesto, para que sepan los días, los horarios. Cuéntenos, por favor. Claro que sí. Está abierto de martes a domingo, con un horario de 10.30 de la mañana a 5 de la tarde, horario corrido. ¿Nos puede dar la dirección? Pues ni qué perderse, en frente de la presidencia municipal, entre la iglesia y la carretera federal. Perfecto, no hay pierde. Tiene un costo, porque ustedes han de saber que el museo como tal no depende de ayuntamiento, el museo es totalmente ajeno. Sin embargo, agradecemos a esta autoridad municipal, al cabildo, que nos han apoyado con algunas actividades culturales, pero el museo requiere de muchísimas cosas. Entonces, se va manteniendo el museo con las entradas de los visitantes. Así es. 25 pesos al visitante con recorrido de este guiado. La aportación realmente es simbólica. Lo que vienen a ver aquí vale la pena, tienen que venir a Xetetelco, tienen que venir al recorrido definitivamente, como decía el profe Rafa, no nos podemos perder, estamos en frentito del parque de Xetetelco. Y bueno, le agradecemos de corazón que nos haya recibido aquí, y por supuesto que vamos a seguir invitando a la gente para que vengan a conocer un poquito más de las culturas de aquí de Xetetelco. Gracias, mi amable. Y de México, por supuesto. Gracias, y el agradecido es un servidor. Muchas gracias. Muchísimas gracias, y esperamos volver pronto, profe. Yo creo que sí. Esto es todo, amigos de Tlayetv, los esperamos aquí en Xetetelco, por supuesto.